Nos encontramos en el puerto de Chancay, donde se encuentra reunido el representante de Peche, don Rómulo Zaraos, con los delegados principales de cada junta vecinal. A continuación vamos a conversar de los temas que vienen generando controversia en la población chancayana. Una de las representantes de una de las juntas vecinales, señora Vicenta Aguamán, usted es representante de las Canarias. Cuéntenos cuál es su apreciación con referencia a las voladuras que está habiendo dentro del distrito. Bueno, en realidad yo no podría oponerme ni decir que está mal, porque creo que es un proyecto para el futuro, un bienestar creo para la zona, para lo que es el distrito de Chancay. Pero dentro de todos esos márgenes hemos tenido que convocar nosotros como delegadas para tener que apersonarnos al señor, en qué podríamos nosotros ser beneficiarios o apoyo, o cómo podemos conversar para tener un margen de apoyo o un beneficio más para la zona. Eso es lo que yo, es mi opinión. Claro, ahora también se está manifestando de que la población estaría en contra. ¿Eso es cierto? Bueno, no veo una cantidad que se aprecie que esté en contra. Yo veo lo contrario, porque no soy ni un ignorante para visualizar y decir definitivamente que el pueblo se opone. Menleón, representante de 21 de enero. Usted como delegada, ¿cuál es su apreciación sobre las voladuras que vienen aconteciendo? Buenas noches ante toda la población del puerto y de Chancay. Estoy acá, soy dirigente, no solamente por ahora, por este año, sino vengo siendo de muchos años anteriores. Y lo que yo estoy acá es que sobre las voladuras. Claro, las voladuras son molestias, tampoco hay que negar eso. Pero lo bueno que tenemos acá es que para hacer un proyecto como se queremos, para que beneficie al pueblo es necesaria estas voladuras. Entonces yo sí estoy de acuerdo solamente con el fin de que el pueblo sea beneficiado. Por eso nosotros no hemos venido acá a aplaudir a Tepeche, al contrario, nosotros estamos viniendo acá a exigirle que se comprometa, que hay un compromiso, como debe ser, al pueblo. Porque es tiempo ya que el pueblo, digamos, surja de lo que estamos. Porque acá yo no quiero que mi familia, mis familiares, mis hijos salgan a otro sitio, al contrario. Yo quiero que se queden acá y es el único. Yo creo que este proyecto es lo que nos va a dar. Eso es lo que estoy. Siempre he sido una persona, no es de ahorita, soy dirigente de muchos años, muchas, muchas personas me conocen. Vengo de una familia muy honrada, orgullosa de los padres que tengo. Pero lo que yo quiero aclarar acá, que es mentira lo que se está hablando. Esto lo hemos ganado democráticamente. Acá nadie me ha pagado, mucho menos me ha dado un sol. Y lo que yo quiero venir acá a decir al pueblo, que nosotros queremos un futuro mejor. Por eso estoy acá. Y ellos saben, porque soy poco de hablar, pero sí quiero hablar ahorita por mi pueblo. Porque ya basta de tantas tonterías, tantas mentiras. ¿A dónde vamos a ir? Nosotros somos un pueblo. Unámonos. ¿Por qué no nos unimos? En vez de estar peleando, tratando de pelearnos entre vecinos de tantos años, hija. Eso es lo que a mí me molesta. Por eso es que estoy acá con la verdad. Porque hay mucha gente que me sigue. Por eso hemos sido ganadores. ¿O qué cosa crees? Que me han elegido porque quieren o porque TPC me está poniendo al contrario. Yo he venido acá solamente con este plan de trabajo para mi pueblo, el beneficio de mi pueblo, de la gente de acá. Porque no es justo que otra gente aproveche esto de que nos corresponde. Porque acá nos corresponde. Porque este proyecto se está haciendo acá en el puerto. ¿Usted, como representante de 21 de enero, diría que sí está de acuerdo con lo que se viene realizando? Claro que sí. Y lo voy a seguir apoyando. Ahora vamos a conversar con Yajaira Lache, representante de Marítima Alta. ¿Su apreciación sobre las voladuras, de igual manera? Buenas noches. Mi apreciación sobre las voladuras es que son controladas y que terminales portuarios de lo que se ha comprometido hasta hoy lo está cumpliendo. Y espero también de que así sea porque nosotros acá estamos para exigir, no para aplaudirle, ni para estar, como dice, solamente estamos aquí para hacer un diálogo fluido con la empresa. Y queremos que se comprometa, sí, el señor Rómulo como representante de terminales portuarios, de que va a ser así hasta el final. Nos va a cumplir aquí el pueblo que hemos confiado en él hasta hoy por hoy. Entonces, usted como representante podría decir que la población sí estaría de acuerdo que se siga desarrollando lo que se viene realizando? Sí, yo creo que la población sí está de acuerdo porque nosotros hemos sido elegidos democráticamente por la población que ha estado siempre apoyándonos ahí con nosotros. Entonces, cuatro o cinco personas no son la mayoría. Nosotros somos la mayoría. Ahora vamos a conversar con Juan Villanueva, representante de La Puntilla. ¿Cuál es su apreciación sobre las voladuras que viene aconteciendo? Bueno, ante todo, para esta obra de gran embradura siempre ocasiona unas molestias, pero nosotros como pobladores queremos el beneficio para todos. Estamos de acuerdo con este proyecto. Bueno, antes que nada, muy buenas noches a toda la población de Chancay a través de Canal 46, que siempre me ha brindado la posibilidad de aclarar cosas que a la población en general le preocupan. Bueno, efectivamente, nosotros actualmente estamos llevando a cabo nuestra segunda campaña de voladuras controladas, que son parte de las actividades de movimiento de tierras que hacemos como parte de las obras preliminares para empezar a construir nuestro proyecto del puerto multipropósito. Esta parte de la segunda campaña de voladuras controladas implica un número de voladuras que se están llevando a cabo a partir del mes de octubre, si mal no recuerdo, ¿no? De octubre, noviembre, diciembre, y vamos a terminar en el mes de febrero, ¿no? Hemos pasado también el mes de enero. Estas voladuras controladas, para las cuales se han tomado todas las previsiones del caso, se están desarrollando en la zona operativa, vamos a decir, en la zona donde se va a desarrollar el proyecto, y como es lógico, estamos rodeados por juntas vecinales, por cuatro juntas vecinales. Estas juntas vecinales tienen pobladores que de alguna manera han sufrido las molestias que ocasionan las voladuras controladas. Nosotros somos conscientes completamente de estas molestias, ¿no? Y hemos tomado varias medidas dentro de las que podemos destacar y queremos destacar el hecho de que se ha establecido un protocolo de seguridad muy estricto para que no se genere ningún tipo de daño ni perjuicio para la población. Adicionalmente, hemos levantado una línea de base, es decir, hemos tomado fotografías y hecho una inspección en cada una de las viviendas, más de 200 viviendas que rodean el proyecto, ¿no? Para ver cuál es el estado actual. De tal manera que si alguna de las imperfecciones o alguno de los problemas que tienen las viviendas se agravase por culpa nuestra, nosotros inmediatamente respondemos, ¿no? Nosotros, como le digo, estamos en la segunda etapa de voladuras controladas. En la primera etapa hemos hecho un número de voladuras, hemos hecho también una línea de base, incluso hemos reparado algunas viviendas, la mayoría de los casos preexistencias. Y tenemos aquí, por ejemplo, las actas de conformidad de las personas que les hemos arreglado su vivienda y que están totalmente conformes, sobre todo porque la refacción ha sido principalmente preexistencias, cosas que ya estaban antes de que nosotros hagamos, ¿no? Algunos problemas que tenían las viviendas antes de que hagamos las voladuras. Ahora, sabemos que las viviendas no son el único problema, porque nuestro protocolo de seguridad implica reparto de volantes, perifoneo, sonido de sirenas que a veces perturba a las personas. Así que hemos también implementado un plan de compensaciones por las molestias que generan las voladuras. Y estas compensaciones son entre 4.500 y 6.000 soles, ¿no? Que se le está dando a cada familia de las que nos rodean, ¿no? Y la hemos venido cumpliendo puntualmente, ¿no? Y es, creo, por este tipo de cuidado, por este tipo de previsión que nosotros tenemos, que no hemos tenido mayormente problemas con la población. Vamos a hablar también con alguno de los pobladores del puerto. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Entre todos, buenas noches, señorita. Buenas noches con todos. Y mi nombre es Óscar Espinosa Olsen, Marítima Alta. Yo, mire, lo que estoy de acuerdo con el progreso que va a venir, el desarrollo que trae Tepeche para acá, para la gente, para el pueblo, para el pueblo de Chancay y para el puerto. Va a ser muchas cosas muy bonitas que va a pasar acá. Y con lo que nunca ha habido en otro sitio, lo vamos a tener nosotros, lo mejor. Y lo que yo quisiera, que el pueblo se ponga una mano al corazón y siga dándole fuerza para que siga avanzando el proyecto. Eso es lo que queremos. Y sobre todo, queremos que hoy día se comprometa el señor Rómulo Sanado a darnos la fuerza y el apoyo que él nos ha prometido y sea para adelante. Y lo que nosotros queremos es que sigan las mentiras de la oposición diciendo que esto no va a ir, no va a ir. No se dejen engañar. Esto va, esto continúa y va a continuar para siempre. Y va a ser un desarrollo para todos. Para la niñez, para la juventud, para los viejos, para todos. Que no se dejen, te vuelvo a repetir, que no se dejen engañar. Por la oposición. Que esto continúa y va para adelante, señorita. Gracias. Ahora seguimos con otra de las voladoras de aquí. Cuéntanos, ¿cuál es su nombre? Mi nombre, buenas noches ante todo. Mi nombre es Otilia Salas Correa. Represento lo que es Marítima Alta. Bueno, en mi opinión personal, estoy de acuerdo con este gran proyecto que se viene realizando. También hablo en representación de todos los jóvenes que hay aquí en el puerto. Creo yo que nosotros debemos apoyar a este proyecto porque nos va a dar oportunidades de trabajo. Para los jóvenes, quizás también para nuestros hijos, que para que no tengan que emigrar a otro lugar para tener una oportunidad. Creo yo que este es un, es un, es un, ¿cómo se podría decir? Una buena oportunidad para la... Es una buena oportunidad para el futuro de todos, para el futuro de los jóvenes, de los niños, de todos. Muchas gracias. Su nombre de ustedes, señora. Mi nombre es... Bueno, primero ante todos, buenas noches. Mi nombre es Reina Gama. Soy el poblador del 21 de enero. Su apreciación sobre lo que viene sucediendo. Bueno, nosotros estamos de acuerdo todo el 21 de enero, estamos de acuerdo con el proyecto del Megapuerto, que va a traer este trabajo para todos los jóvenes, para que sea más adelante para el futuro, para nuestros hijos, para que hagan estudios y además muchas oportunidades de trabajo. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con el proyecto del Megapuerto. Ya, para finalizar ya con esta entrevista, ¿algo que tenga que agregar? Bueno, antes que nada, estoy muy contento, como ustedes habrán podido ver. Este es un proyecto que se está haciendo con los mejores estándares que existen en el mundo para la construcción de infraestructura tan grande, ¿no? Y felizmente hemos sabido llegar al pueblo y estoy aquí. Y de la misma manera que nos han exigido y emplazado para que este proyecto sea una oportunidad de desarrollo para la gente de Chancay y en especial para la gente del puerto, me comprometo públicamente para apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance para sacar adelante a las juntas vecinales que rodean al proyecto. Quiero decir adicionalmente, porque no quiero que todo quede en palabras, este es un croquis de todas las viviendas que tienen línea de base. Esta es la zona de las voladuras y todas estas viviendas tienen línea de base y reciben compensación del proyecto. Estamos hablando de más de 200, ¿no? No es gratuito, no es gratuito que las personas que no hayan querido hacerse línea de base sean las que ahora denuncian. Eso se llama denuncia maliciosa, porque alguien que no quiere mostrar cómo está su casa antes de las voladuras, no puede venir después a decir mi casa se afectó porque no sabemos cómo estaba antes. Todas las personas que están aquí, personas de buena fe, tenemos línea de base, están siendo compensadas. Cualquier tipo de afectación va a ser reparada, hay un compromiso absoluto y total que va a ser honrado. Pero más allá de eso, aquí no estamos simplemente para compensar. El proyecto es mucho más que un fondo de compensación por posibles afectaciones. El proyecto, como lo han dicho, es una oportunidad de desarrollo, de trabajo para las familias. ¿Cuánta gente aquí tiene sus hijos, sus nietos que tienen que emigrar a Lima, tienen que emigrar al extranjero? ¿Cómo no quisiera esa gente que hay una fuente de trabajo para que sus nietos, sus hijos crezcan junto a ellos? Ese es el verdadero compromiso y el verdadero valor de Terminales Portorio Chancay. Traer desarrollo para que las familias chancayanas unidas progresen y mejoren su calidad de vida en todo sentido. Este proyecto del puerto no es el proyecto del puerto de Tepeche. Este puerto finalmente va a ser de todos los chancayanos. Muchas gracias. ¡Arriba al puerto de Chancay! ¡Bravo! ¡Gracias!